de forma certera y objetiva, ojo, como unidad científica, lo que quiere decir es que también en ese sentido tiene independencia para generar sus propios proyectos de investigación. En el caso del Instituto de Ciencias Polenses en Puerto Rico es independiente en todos los sentidos. Claro que brinda un apoyo y servicio a los órganos de procuración y de administración de justicia, pero eso no impide que sea dueño de sus proyectos y de su INE. Estos análisis científicos incluyen el examen, estudio, investigación e interpretación de resultados. ¿Para qué? Para contribuir a esclarecer la verdad. Proveemos al investigador o juzgador elementos del juicio que aporten a esclarecer los hechos delictivos mediante los resultados de la prueba científica realizada. De esta forma contribuimos a la exoneración o culpabilidad del individuo. De nueva cuenta tiene injerencia total tanto en el proceso de investigación como en el proceso penal. La que sigue, por favor. El Instituto existe desde 1985. No hay un referente significativo más antiguo que este, a pesar de existir mucha documentación de otros países acerca de la historia de la criminalística en cada uno de ellos. Curiosamente en Puerto Rico hay muy pocos referentes de la ciencia.